Estas son 20 curiosidades sobre Kid Número 1 Kid es el Brawler número 75 Además del Brawler legendario número 10 Siendo que como todos los legendarios Trae una mecánica 100% diferente Y que no es simplemente variaciones del básico o de la ulti Sino que este Brawler puede pegarse e irle encima de un Brawler aliado o rival Además de básicos y jugabilidad distinta en base a esto Pues sus básicos cambiarán en relación a como se encuentra Kid Por lo que si visualizamos todos los Brawlers que hay en el juego No hay alguno que tenga una característica similar a lo que Kid posee Número 2 Otra cosa de la que es pionero Kid es que se puede ser invencible gracias a su ulti Existen muchos Brawlers que tienen esta característica y que puede ser utilizada Ya sea porque saltan o algunos otros Brawlers gracias a su vuelo Pero Kid no necesita de volar o saltar o dejar de formar parte del mapa para ser invencible De hecho este Brawler sigue jugando mientras lo es invencible Así que es algo errado y de lo cual podríamos ver Brawlers a futuro Que tengan una mecánica similar y que esté más rota de lo que está Kid Número 3 Kid es el segundo Brawler que tiene un acceso anticipado en el juego Tal y como sucedió como con Chuck Y que también gracias a la salida de Kid esto ya se volverá una práctica más común en Brawl Stars Ya que la salida de un Brawler no estará relacionado a la exclusividad del Brawl Pass Pues como todos ya sabemos el Brawl Pass pasará por cambios de que éste empezará a costar dinero Y muchas veces ya no tendrá que salir un Brawler en el Brawl Pass obligatoriamente Por lo que si tú te quejabas del costo de esta oferta y que es totalmente injusto Pues vayate a acostumbrarnos Número 4 La fecha de salida de este Brawler será una fecha distinta a lo que otros Brawlers legendarios nos han traído Pues será la primera vez que un Brawler legendario salga a inicios del año Ya que la mayoría de veces salen a finales del año Más o menos por diciembre, noviembre, octubre Pero ahora va a salir en enero Que bueno si lo vemos enero va después de diciembre ¿no? Pero también desgrado de pensar en esto ya que el último Brawler que es legendario es Cordelius A pesar de que éste salió como un Brawler cromático Por lo que podríamos decir que se tardaron solo 6 meses en lugar de casi el año que nos traían acostumbrados en sacar un nuevo Brawler legendario Así que tal parece que Supercell se pondrá las pilas para sacar Brawlers de distintas calidades en menor tiempo Yo solo espero que ya salga algún Brawler de calidad especial ¿eh? Porque wey Número 5 A pesar de ser promocionado durante toda la Brawl tal como un Brawler de apoyo Pues al fin y al cabo este Brawler no es un Brawler de apoyo O sea, XD Número 6 Si nos fijamos en el cascabel de Kid podemos ver que éste tiene un diseño parecido a los cascabeles de Chester Pero éstos en forma de Kid Ya que si lo miras de esta manera los cascabeles de Chester sirven para atacar y Kid pudiera atacar con su cascabel Puras teorías locas Número 7 Sus estadísticas al máximo son 6.000 puntos de vida 1.600 puntos de daño 1.600 puntos de daño gracias al ataque de la ulti 4.000 puntos de daño con la ulti si está encima de un aliado Esto ya sabemos que sin tomar en cuenta los futuros cambios de balance, refuerzos, habilidades estelares y gears que puedan suceder durante toda la partida Número 8 Su nombre proviene de la palabra Kitty que significa gato y que también Kid es un nombre popular para ponerles a los gatos Si, Kid es un nombre tan popular que incluso creo que existe una skin en Fortnite de eso Número 9 El hecho de que haya salido Kid en este 2024 puede que haga referencia a que en este 2024 Mickey Mouse pasó a ser parte del dominio público Pues como todos sabemos es de forma parte de las caricaturas antiguas y también de eso a la temporada Por lo que podría ser una jugada maestra secreta por parte de Supercell y por eso se estaban esperando hasta este momento para poder sacar a Kid sin ningún problema Yo digo que igual podría ser Número 10 Como todavía sabemos Kid es una estrella dentro del universo de Brawl Stars Esto mismo porque ha personalizado muchas caricaturas famosas dentro de este universo Pero en verdad que estas solo son parodias interesantes Como por ejemplo parodias al Rey León, Garfield, la Pantera de Rosa, Silvestre, Tommy Jaii o incluso Pokémon Número 11 Su segundo gadget hamburguesa de queso hace referencia a un meme en donde salió un gato y le daban de comer una hamburguesa de queso Aquí te dejo el meme Esto que tomen memes para hacer Brawlers ya se había hablado en un Time to Explain Número 12 La salida de Kid ya se había predicho desde el 23 de Enero del 2021 Hace más de dos años Pues en la Brawl Stars que fue sacada en esta fecha Se mencionaba que Kid saldría en lugar del Coronel Roof Y esto quedó solamente como una broma Pero mucha parte de la comunidad se lo tomó en serio Y gracias a algunas pistas que Supercell daba por aquí y por acá Pues al fin y al cabo si terminó saliendo ¿Será que en algún momento meterán alguna otra leyenda de Brawl Stars? Número 13 A pesar de que Kid ya salió Podemos ver que este en realidad no se parece en nada al broche de Squeak Que parte de la comunidad mencionaba que este era Kid Por lo que muchos piensan que este se parece a la skin que salió junto con Kid Pero que esto en realidad no es cierto ya que unos son de caricaturas y otros son del espacio Por lo que no tendrían nada que ver Así que dime ¿Será que este broche si significa algo en Brawl Stars? ¿Y Supercell nos está dando otro detalle de un nuevo brawler a futuro? ¿O simplemente son teorías pendejas de la comunidad? Número 14 Y hablando de teorías también se contradice un poco lo que fue el supuesto lanzamiento de Kid Pues si vemos la primera imagen oficial acerca de Kid en Brawl Stars Podemos saber que Kid tiene una relación aparentesco con Shelly Ya que puede ser su mascota Y esto lo podemos saber gracias al pequeño plato de comida que tiene su nombre Y que está en la casa de Shelly Pero entonces Kid es el gato de Shelly Pero también es este gato Y también como todos ya sabemos Existe este pequeño gato de Shelly Así que ¿Cuál es el gato Kid original? ¿Será que ambos se llaman Kid? Y es mera coincidencia Shelly le llamó Kid a este gato en referencia al Kid original que es de las caricaturas Ya ves que muchas teorías pueden salir acerca de esto Por lo que no queda del todo claro Cómo va esta imagen en Brawl Stars Y cómo va en relación a la historia de Kid Número 15 Kid va a ser el brawler que más skins tendrá durante la actualización de su salida Siendo que este brawler tendrá 4 skins A pesar de que claro 2 Sondra Colors Pero es curioso pensar Cómo los brawlers nuevos van teniendo más y más y más y más skins a la hora de su salida Y otros Posombea Número 16 Probablemente hayas visto más de una vez esta imagen de un concepto acerca del brawler Kid Bueno La skin de Billy de Kid se basa en este concepto Que esto ya lo sabían todos Pero entonces nos preguntamos Si Brawl Stars es capaz de basarse en memes Si es capaz de basarse en la comunidad ¿Será que haya una skin que no sepamos que sea en relación a alguna skin que haya sacado alguien de la comunidad? Claro en Supercell Make no cuenta eh Número 17 ¿De dónde se saca el Stamble Kid? Ooooo Nah a ver En realidad esto es conocido como espacio de martillo Lo cual es un área de almacenamiento accesible instantáneamente Cuya existencia asumen y o suponen algunos fans en ciertas producciones de ficción La cual se suele utilizar para explicar cómo los personajes de animación, historietas y videojuegos Pueden sacar objetos de la nada aparentemente Por lo que si Kid cuenta con un espacio de martillo Y este está en su culo Mejor ahí le dejamos 9 y 18 Tras la salida de Kid se confirma que este video en donde sale el chino promocionando cosas en relación al Star Park Todavía es relevante Y todavía deja secretos acerca de posibles actualizaciones futuras Ya que en este podemos ver una parte en donde hay un estudio de animación perteneciente al Star Park Así que quizá todavía hay secretos que no sabemos de este video 9 y 19 A pesar de que el Star Tune es la propia temporada de Kid Y de hecho este sale en la portada del pase de batalla Kid no es el brawler principal en esta temporada Ya que si nos fijamos en otros brawlers que han salido en relación a temporadas Estos casi siempre tienen skins en relación a lo que va la temporada Y no importa que A pesar de que este brawler sale con la salida de este nuevo pase de batalla El pase del Star Tune no es el correspondiente a este Sino que sería el pase del año nuevo chino Pues en este Kid si tendrá una skin del pase de batalla Por lo que podemos decir que pertenece a ambos pases ¿No pertenece a este pase en realidad? No lo sé Esto sí que es raro 9 y 20 Podríamos llegar a pensar que dentro del universo de Brawl Kid es un gato de caricaturas que cobró vida Y no es una botarga como sucede con algunos otros brawlers Que podemos ver que tienen costuras Que relatan esto Así que podemos considerar que los brawlers pueden tomar vida de distintas formas Y es que ya tenemos seres humanos Tenemos monstruos Tenemos algunos otros que son botargas Otros que son aliens E incluso ya tenemos caricaturas Así que dime ¿Cuál crees que sea la siguiente cosa que cobre vida en Brawl Stars? Número 21 Pero bueno Más que una curiosidad Una pregunta ¿Tú qué opinas acerca de Kid? ¿Crees que va a ser un brawler? Ya lo tienes Déjamelo en los comentarios Si el video te ha gustado bastante Te dejo una lista de reproducción de 20 curiosidades Para que vayas a ver curiosidades de tu brawler favorito Además de hay razones para ser main Nos vemos Chao